Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Es fan de mi canal desde hace bastante tiempo y esta serie la he jugado como 786 mil o 749 mil, 200 veces, me acabo de sacar ese número de la manga obviamente Bueno, voy a solucionar un problema que tienen todos en la versión de Android y fue una de las preguntas más fuertes que me hicieron en el primer episodio de Castlevania Voy a ignorar completamente lo que me dice María Bueno, si se dan cuenta del lado izquierdo hay una estatua, ahorita no vamos a subir por ahí porque no tenemos la habilidad del doble salto Ni tampoco la habilidad del lobo para realizar un truquito que te permite subir al colisión sin tener la habilidad del doble salto Pero vamos a hablarla tranquilamente aquí Bueno, que sucede, esta estatua cuando pasa un minuto en el juego, esa estatua se mueve cada minuto O se abre, bueno se mueve hacia la izquierda o se mueve hacia la derecha para poder cerrar por así decirlo el paso hacia arriba pues Que pasa con esto, este juego se sincroniza la hora del juego con la de tu celular Por esa razón a veces vas a tener un horario distinto y que voy a explicar perfectamente Si ahorita me meto al menú, me voy a meter al menú para que lo vean Justamente son las 24 con 53 segundos Justamente en 7 segundos sincronizado con el reloj del celular va a moverse esta estatua Miren, 3, 2, si no se mueve significa que va a ser hasta el otro minuto Pasa, muchas veces porque es la sincronización del celular, esa es bastante extraña, es un coñazo Si se dan cuenta no se movió la estatua, ya han pasado los 25.09 segundos y no se movió la estatua Significa que en el siguiente minuto podría moverse En dado caso de que no se mueva esta dicha estatua es que pasó algo grave Que es básicamente salir del juego y darle en continuar Tú cuando le hacen continuar al juego en caso de que te maten o algo ¿Qué me refiero con continuar? Mira, me refiero a esto Voy a salirme del juego para que vean, voy a salir del juego Cuando ustedes le dan aquí en continuar en vez de crear o cargar En este caso vas a buscar tu partida Si ustedes le dan en continuar, como el reloj está sincronizado con el de tu celular Si entras, se acaba de actualizar otra vez el celular Ah, bueno, el juego interno se acaba de actualizar a otra hora Y entonces como tu celular no está sincronizado con el del juego La memoria interna no funciona Entonces, ¿qué pasa? El juego congela la estatua, no se puede mover ¿Hay solución para esto? Sí, hay una solución súper simple Que es básicamente regresar al punto de guardado anterior Que es bastante rapidito Me han dicho, tengo un video incluso explicando perfectamente Cómo sucede esto y me tardé poquito en explicarlo Es rápido, hay gente que incluso en el mismo video me dicen En peor no me funcionó, ¿cómo le hago? Si no te funcionó es que le sigas dando en continuar Porque mucha gente me dijo, ah, es que él está dando en continuar Es lo que pasa, normalmente cuando tú le das continuar Se juega de otra vez Vas a guardar tu partida aquí Vas a guardar tu partida Vas a dejar que guarde lentamente Y ya que haya guardado el juego Vas a entrar al menú Vas a darle en sistema Y te vas a salir del juego O lo puedes cerrar directamente desde tu pantalla Bueno, ahora Tú ahora no le debes dar en continuar Le tienes que dar en crear o cargar Y vas a buscar tu partida Aquí está, Alucor Es la última partida que he creado Y le vas a dar en cargar Una vez que le des encargar Tu celular y el juego Se sincronizarán Y permitirán que esa estatua Se mueva Le acabo de decir de un hombre Como el chavo del ocho En peor, no sabes hablar Cómprate una Cómprate otro tipo de sistema habilidoso Acabo de comer Así que perdonen Si me escuchan un poquito más gordos Que está bien gordo Papi, en peor Bueno, se dan cuenta Ahorita la estatua no está No está en su lugar Lo que les digo Se tiene que sincronizar El horario de tu celular Con el del juego ¿Cómo pasa eso? En dándole a cargar Simplemente No le des en continuar Siempre dale a cargar Ya sé que es más rápido Porque crea un save state Por así decirlo A partir del juego Y la verdad No vale la pena O sea, ustedes jueguen Pero traten de darle Siempre en cargar Para que no sucedan Ese tipo de bugs Creo que hay un par de bugs Que también están En la misma situación De que no funciona La estatua Pero pues no estoy seguro La más grave es esta Porque para poder continuar La aventura Tienes que subir por Esa estatua O sea, por subir para allá Porque está el coliseo Y también están los cuartos De Orrox Que se puede llegar por otro lado Pero pues Glitches Y no queremos hablar Bueno, está la estatua De la izquierda ¿Cómo movemos esta estatua? Fácil, chicos También esta tiene truquito ¿Cómo es el truquito? Te vas a ir todo Hacia la derecha Vamos a conseguir El reloj de arena Como subweapon La ventaja de aquí Es que está súper cerca Está a un par de pasitos Está subiendo por aquí Vas a matar a este desgraciado También No tengo el double jump Y quiero hacer el double jump Desasadamente Muere Vamos a subir por acá Todavía por acá Y aquí está No Más para acá Más para acá Y aquí Justamente En una de estas dos Lámparas Está el reloj En la arena Mira, aquí está el reloj O el saguardo Como muchos conocemos No lo vamos a llevar para allá No puedo conseguir los objetos De allí Porque no tengo el double jump Ni siquiera la habilidad del lobo Si tuviera dichas habilidades Podría subir y conseguir los objetos Que están ahí Que son Bueno Vamos a explicar buenos y malos Ya lo explicaré en otro video De por qué son malos y buenos Ese tipo de objetos Pero ya lo verán en el siguiente episodio Bueno, vamos rapidito Vamos rapidito Vamos rapidito Nada más para mostrarles Lo que me refiero Aquí está la estatua Del lado derecho Como abrimos Básicamente usando la habilidad De Alucard Y listo Se acaba de mover la estatua No podemos llegar Porque el personaje No salta lo suficiente Había un glitch Que te permitía saltar Que es hacer esto Pero ya no funciona igual Ya se acaba de Bueno, se quitó lo de la estatua Y obviamente regresó a su posición Y el reloj también no funciona Bueno Así puedes subir por allí Usando el reloj de arena Vámonos de aquí En este caso Les recomiendo mantener el reloj de arena Porque ahorita vamos a hacer un glitch Bastante interesante En el juego No un glitch Es parte de la jugabilidad Pero Mucha gente se le complica El siguiente boss No sé por qué El boss es extremadamente sencillo Ya cuando le pillas el truco Pero hay una forma de matarlo Súper fácil El siguiente boss Lo vamos a usar El reloj de arena Porque rompes el juego Bien sabroso Le puede hacer un insta kill Súper sabroso Al jefe Aparte hay un par de objetos Que te van a servir muchísimo A la zona que vamos Muy rapidito Porque en esta zona No hay mucho que ver Simplemente es avanzar Todo lo que podamos Hacia la derecha En este caso Estas puertas de color rosa Luego les diré Como se abren Necesitamos la joya De la apertura O open jewel Creo que se llama Vamos rapidito Rapidito Ignoramos enemigos Vamos, vamos, vamos Y llegamos aquí Aquí hay unos enemigos Bastante jodidos Los puedes esquivar Pero también los puedes matar rápido Solo es cuestión de picarlos Sacar el rellenito cajetoso Lástima no pudimos verle Las nalgas a aquella señorita Pero peor Las nalgas no se deben ver Tocáete A ver Somos hombres o payasos Payasos, payasos, payasos Siempre Aquí hay 250 monedas de oro Rapidito Me encanta picar enemigos Porque Uy papá Ricas Ricos duchos mamacita Bueno vamos para acá Todo lo que podamos Vamos, vamos, vamos Rapidito, rapidito Aquí está un enemigo Bastante molesto Pero no es fuerte Simplemente le metes Un par de pichazos Y se muere automáticamente Comen pepino En peor Quiero saber todavía Las magias Las magias Las voy a dejar Para otro episodio Y en el tercer episodio Voy a explicar exactamente Todas las Bueno, todas las habilidades mágicas Porque quería explicarlo El reloj rápidamente Porque es lo más complejo Las magias son más fáciles Pero quiero dedicarles Un video completito Y más tranquilo A explicarlo Aquí por ejemplo Me serviría muy bien La magia del Bueno, algún tipo de magia De Alucard Pero no la voy a usar Me lo voy a matar A este desgraciado Sin la habilidad de esta Si se dan cuenta Este Wix puede ser muy peligroso Pero Créanme Le pillas Le pillas mucho La facilidad de matarlo Es súper sencillito Mira como lo picas Morro, morro La cartera Uy, mira Aprovechemos el bug Me acaba de lanzar Hacia el otro lado Bueno, aquí hay un truco Justamente Acá abajo Acá abajo Hay una puerta Que no puedes atravesar La niebla pasaría Te dice tú ¿Qué demonios es la niebla? ¿Dónde la consigo? La consigues más adelante En el juego Pero ahorita no Pero hay un truco Para entrar ahí Justamente desde la puerta de arriba Que estaba protegiendo Ese guardian de la espada Vamos por acá Y aquí está el truco Tú dirás ¿Esta es una habitación secreta? Sí, hay habitación secreta Acabamos de conseguir estofado El truco consiste en esto Vas a llegar aquí Vas a entrar Y te hace quedar parado ahí 35 segundos El juego está hecho Para que tú tengas que estar esperando En ciertas situaciones Y ciertas colocaciones del mapa Vas a esperar Les voy a mostrar el mapa Donde estoy justamente Para que sepan A qué me refiero Estamos aquí ¿Verdad? Lo muestro en nueva cuenta Para que lo vean Esto viene de maravilla Contra el segundo boss Porque lo puedes matar En dos segundos Si se dan cuenta Acaba de activarse El ascensor secreto Y aquí está Un objeto bastante bueno Que es el nudillo de joyas Es un arma bastante fuerte Si ves la primera vez Que juegas Miren ¿Dónde está? Aquí está Nudillo de joyas Me sube el ataque De 19 a 30 Es una bestia Lo que se convierte Y también está La coraza espejo Esta coraza Te la recomiendo Que la lleves Cuando vayas a subir La clock tower O la torre del reloj Ya que esa tiene Bueno Está lustrada Para resistir Resistir piedra ¿A qué se refiere con esto? Cualquier enemigo Cualquier enemigo Que te cause petrificación Esta armadura Te protege Contra la petrificación Joder Ahora no sé hablar Bueno Aquí está chicos Estamos del otro lado Me cago en la puta madre Es que ya no sé hablar Es que papi Acabo de llegar del trabajo Estoy jodido Porque si acabo de llegar del trabajo Siempre termino hablando De estas cosas En mis directos En mis videos Acabo de llegar del trabajo Y quedo reventadísimo Y pues no queda de otra Bueno ya tenemos El nudillo de joyas Este nudillo Parece que no quita nada Pero quita una barbaridad Te puedes hacer enemigos Super difíciles Con simplemente Un par de puñetazos Vamos a descender por aquí Aquí hay un trofeo Hay un trofeo De cierto enemigo En este caso Podemos ver aquí A Merman Aquí no hay nada Simplemente ver Al Furryman O al Merman Sin trabajo de mierda Ojalá me hubieran pagado más Aquí hay un logro Que puedes conseguir Viendo la vida Del pajarraco ese Como funciona Es entrando Y saliendo De esta zona Sales Y vuelves a entrar Ves que el pajarraco Acaba de regresar Mira acaba de irse del nido Acaba de llegar Un nuevo pájaro O sea son secretitos Secretitos bonitos Mira estamos viendo ahora La segunda fase de la historia Llega pajarito Se queda ahí paradito Creo que va a sacar Los huevos todavía Tenemos que esperar Bueno vamos otra vez Hacia arriba Sales de la habitación Y vuelves a entrar Y el pajarito Nos va a mostrar Más de su historia Mira va a seguir la historia Tal vez otra Ahí viene Pajarito ahora Sigue pensando Que paso Creo que tenemos que esperar Que tenga los huevos Si no mal recuerdo O creo que son varias veces Que tenemos que entrar Y salir hasta que Mamá pájara Mira ahí va Ahí va Maldita sea me salí muy rápido Tenemos que esperar Mamá pájara se siente Y creo que deje los huevos Tarda un poquito eh Toda esa historia Tiene su medio mame De que tiene que hacer Sus cositas E irse Mira ya se va mamá pájara Ya que se va mamá pájara Seguimos otra vez Volvemos a subir Y volvemos a entrar Son secretitos simples O cositas Que dices No le prestes atención Pero es interesante En ese caso Ya volvió mamá pájara Por tercera vez Vamos a ver si hace algo Ya podría hacer algo Algo bonito No es que no me quieren preñar Que quieres que haga cabrón No sé Yo no sé Ahí va otra vez Como que estaba tratando De poner sus Sus cositas Por el amor de Dios Podría hacer algo pájara desgraciada Oh dejó huevos Chicos Ahora que dejó huevitos Mira Huevitos Ahorita me los voy a robar Va a ser un puto desayuno Como de campeones En peor Alucard no come No come huevitos Pues mira Déjame decirte que es bisexual Y si le come huevos Si come huevos Y en peor Ese como hubo quejas En serio Con la serie de Netflix Alucard es bisexual Recuerden que es un downpure Los downpures son mitad vampiro Mitad humanos Y tienen sexo Sexo bastante fuerte O sea Sexo gay No pasa nada Apúrate pájara desgraciada Vas a tomarme dos horas de video Para hacer esa mierda Bueno aquí mamá pájara Protegió los huevos Se fue otra vez del nido Se fue al carajo No atacó la iguana De los Simpson A ver otra vez Los polluelos Siguen sin salir Mamá pájara Sigue aquí chingándole fuerte Mira mi mamá pájara No chingaman No nacen estos babosos Ya estoy hasta la puta madre De estar aquí ¿Por qué decidí ser madre? ¿Por qué? ¿Por qué no explore? ¿Por qué no cumplí Mi sueño de viajar por el mundo? Y me quedé aquí en este nido Ya se partieron los huevos En este caso Pochitos deben salir Déjame ver los pollitos Ahí están los pío pío Mira están bien chiquitos Obviamente tienen unos pixeles Súper en baja resolución Pero es lo que hay En la Playstation 1 Seguimos con mamá pájara En este caso Trayéndoles comida Esto es un easter egg Es un easter egg Y hay un trofeo Para en Playstation 4 Que te permite Bueno Lo consigue haciendo eso Creo que también Esta versión es el trofeo Pero no me acuerdo Mamá pájara sigue cuidándolo Lo sigue manteniendo Dándoles calor Amor Y comprensión Y ternura Ellos no están Están cerrados Aunque el pollo De la izquierda Es medio borrachín No creo que termine Las drogas Pero se nota Que es medio Medio grifo también El de la derecha Así que hay que tener cuidado Y bueno Aquí mamá pollito Bueno pollito Siguen esperando Que mamá pitufo Le entrega comida Una historia larga Y compleja En peor Esta serie va a ser Larga de cojones Va a ser larga de cojones Vamos a hablar De tantas cositas Que tiene el juego Tantas cositas maravillosas Ya hablaremos De otros juegos De Kazubene Donde voy a hacer guías perfectas También explicando cositas Dark Souls Y todo eso también Bueno tomate tiempo Pajara desgraciada Le está dando de comer ahora Y el pollito Gracias mami Te quiero un chingo Mamá No traes foco Me encanta el foco Vamos a ser Ya son cocainómanos Crecidos Mira ya crecieron Los polluelos Ya cambiaron a blanquito Si mamá Ya trajo comida Chinga madre No hay que acabar De trabajar No alcanza Para la quincena Que difícil La situación De la quincena Mira mamá pitufo No me voy a caer Aquí dos años Mira Los polluelos desgraciados Me están sacando Todo el dinero De la vida Me voy a caer pobre O sea ya Por favor Crezcan Váyanse del nido Por el amor de Dios Ya 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 Por favor crezcan Ya váyanse Bueno último Creo que ya son Los últimos dos recuadros Donde sale mamá pájara Y ya Mira ya crecieron Los catauris Míralos Ya estamos grandes Mami Ya podemos volar Órale Chingar a su madre Pues Ya me voy Bueno mamá Ya los pájaros Tienen su propia vida Por decirlo Mira van a emprender El vuelo Ya están grandotes Y mamadísimos Los dos pajaritos Y es momento Que dejen el nido Los extrañaremos Pajaritos Ya me voy Voy a buscar Unas buenas nalgas Yo voy por un foco Ven te dije que era medio grifo El de la derecha El de la derecha era grifo El otro era un medio borrachín Y consiguió un par de nalgas Y se dan cuenta Ya este es el reinicio De la historia Aquí nos vuelve a contar La historia de otro pájaro Pero bueno Eso es un easter egg Nada más Para que lo veas Creo que hay un trofeo Por ello Pero para la gente Que me pregunte Pero como consigo ese trofeo Así se consigue Ese trofeo Súper GG Súper fácil Ahora si Vamos hacia arriba A derrotar al jefe De esta zona Que es bastante fácil También Es que hay un montón De trucos y secretos En este juego Que puedes terminar rompiendo Más rapidito Para acelerar el proceso Del asesinato del jefe Hola Si se dan cuenta Estoy Traigo el puño de joyas Y eso es lo que quita Esto es lo que quita El puño de joyas Bueno Vamos a matar un jefe Que a muchas personas Se les complicó No sé por qué se les complicó Si es bastante fácil O sea Te entrega Las nalgas en bandeja de plata El doppelganger De Castlevania Symphony of the Night O sea Dice ¿Sabes qué? Viólame Por favor Hazme Hazme lo que dice Kurt Cobain Rape me Viólame papi Hazme Párteme en dos Bueno aquí está el jefe Súper peligroso Tenga cuidado Mira viene apareciendo Es súper cholo Súper peligroso En cuanto empiece la batalla Le lanzas un Time stop En cuanto lo pares Le haces el saguardo Y lo crujes Mira este Y se murió La canción inició Así es el gameplay Gameplay duro y fuerte Fue tan fuerte el golpe Que ni la canción inició Así debe ser Aquí está la Gladius Pero meh No vale la pena Usar la Gladius Porque ya tenemos Algo más fuerte Aquí hay una mejora de vida Solo que tienes que ser muy Pegarte lo más que puedas Al borde de la pantalla Para poder saltar Y subir por esa mejora de vida Bastante buena Vamos a activar el elevador En este caso Yo siempre activo el elevador Antes de entrar a la biblioteca Porque se me hace Bastante rentable Ya tener el poder del lobo Nada más por los loles O sea A mí no me interesa Realmente sacarle jugo Pero bueno tenerlo Aquí se te puede complicar Este desgraciado Pero le puedes aventar un hechizo Y luego reventar la cabeza Que está bien Le puedes decir buenas tardes A todos y violarlos Reventarles con el El puño de joyas Es una cosa rotísima Para el nivel que estamos Es un objeto súper roto Aquí les recomiendo Usar este teleport La primera vez Para que se conecte Con el del El caballo Que está en la entrada Del castillo Y consigan una mejora De corazones Que también está ubicada En esa zona Aunque con el poder del lobo Sería mejor que lo trajeran De una vez Para que llegaran A conseguir la mejora De vida Que está del otro lado Que hace ratito No conseguí Bueno el directo Video anterior Pero no lo conseguí Aquí se dan cuenta Ya está conectada La zona Acabo de gastar Unos corazones De agrapa Por imbécil Pero bueno No pasa nada No es algo Que realmente me afecte Pero a mí lo que no me gusta Del reloj Es que gasta Demasiados corazones Para el uso que tiene Porque muchos enemigos En este juego Son inmunes A la parada del tiempo O sea Es una estupidez Pero La gente No es que está bien divertido Ese cheat Está muy buenísimo Ven Aquí activamos otro glitch A veces te permite Atravesar esta pared Y llegar al poder del lobo Lo malo es que se glitchea Y ya no te puedes salir de ahí Porque no está bien Todo el ascensor Errores que tiene el juego Cositas raras ¿Qué papi qué? ¿Tienes miedo? Tenía miedo Pero pues me lo crujo Bueno Vamos acá arriba A ver Aquí está Lo del ascensor Bueno El ascensor se activa Golpeando Ya saben De esta manera Hizo el elevador activado Ya podemos conseguir El poder del lobo Aquí hay un truco Que mucha gente Usa Para este tipo de juegos Cuando ustedes Por ejemplo Eso no lo puedo alcanzar ahorita Porque mi personaje No llega Hay un truquito Para conseguirlo En peor usar el lobo Hay otro truco Que es básicamente Dejarte que te golpea Una medusa skid Pero hasta el otro lado Por el amor de Dios Por el... Por Jesús Por Satan A ver Necesito que venga Una medusa skid de allá Ahí viene una medusa skid Pero no está en la posición Que quiero Este me va a causar Esto una y no quiero A ver por favor Una Una Que me favorezca No algo que me dé cáncer Me cachaste la mar Bueno No pasa nada Vamos a intentarlo otra vez Ahí viene una Esta me puede ayudar A llegar allá Uf Casi llego Bueno Espacio De un frame Que no toque Ahí viene Es que del otro lado Pero pelame Por favor Venga Aquí viene ¿Esa es la buena? No, no era la buena Es que tiene que ser En el punto exacto Y es un coñazo Es un coñazo Hacer ese tipo de cosas Por favor Satan Necesito una medusa Que me haga paro No, no puedo papi Ahorita estoy trabajando Ahorita estoy descansando Mi descanso Son los pinches jueves Y ese día Descanso yo Ahí está Listo Mejora De corazones Vámonos de aquí Ahora si vamos a la Biblioteca del diablo Porque es lo que me están pidiendo Hace rato Bueno A partir de la biblioteca Tenemos tres caminos Ya tenemos el poder del lobo Podemos ir al coliseo Podemos ir hacia donde está El double jump Y también está El camino A ver al A Grafalun La legión Yo le recomiendo mejor irse Por A conseguir el doble salto Es lo más útil Aquí está lleno de rap Con estos enemigos Con rapiers y todo eso Pero con el poder De la jewel sword Créeme que te van a comer Todos los testículos Pero súper fácil Bueno Por acá abajo Voy a ir Aunque no tengo la necesidad Porque no hay nada Que me favorezca Ni me venga bien Maldita sea Me pueden dejar en Pantos segundos Desgraciados Los flea man Los enemigos que más odio En toda la saga De Gasway Comparado con las medusas Le dan cáncer los tres Me voy a echar un porrito Aunque me corran De la biblioteca Me voy a echar uno Voy a entender La filosofía de la vida Mientras me echo ese porro Y el señor de acá arriba No me molesta Aquí hay un truco También Pero necesitamos La habilidad Del salto alto Y no lo tenemos Aquí está la Bueno La coraza de bronce Ya la tenemos Porque un enemigo Me la dropeó Pero si no la tienes Ahí es una buena ubicación Para conseguirla ¿Te imaginas a Alucard Bien grifo aquí? No hombre Maestro bibliotecario Gracias por prestarme Su libro Papel gratis Siempre lo ocupé Que realmente Drácula Bueno Alucard Al ser como se llama Un personaje Digamos Anti Bueno Es un Dampir Tiene habilidades De metabolismo Mucho más Veloz Que lo normal Porque es un Es mitad vampiro Y pues Yo creo Yo creo que no le afectaría Estar bien grifo Bueno No de la manera Que nosotros pensamos Bueno No me molestaron Estas maldiciones Estos enemigos Que siguen acá arriba Les pueden dropear dinero Así que podría matarlos Y conseguir Mira Me acaba de dar el drop Del dinero Aquí creo que está arreglada La suerte Porque en el episodio anterior Me dieron muchísimos objetos Que no te dan a la primera Ahorita también me acaban De dar otra coraza de bronce Que no te la dan aquí Les recomiendo subir por acá Porque hay un Hay un ¿Cómo se llama? Un libro Que les va a decir El nombre de los enemigos Para que sepan Los nombres de los enemigos Sirve para algo Nada más para que lo sepan Los enemigos Puedes comprarle Puedes comprarle Los datos al viejito Bibliotecario Mira le rentas la cabeza Justamente te dan monedas de oro Te dan como dos mil monedas A veces Pero el drop es muy pequeño Y no vale la pena Grindearlos O sea la experiencia que te dan Es mínima Con lo que podrás conseguir Aquí hay dos trucos Que podría enseñarles Pero tal vez No me salgan Ni toman mucho tiempo Realizarlo Se pueden conseguir Algunas habilidades O ir a otros lugares Desde aquí Usando la habilidad Del lobo Que ahorita les puedo enseñar El lobo tiene una Un truquito Que cuando te conviertes En él A ver voy a ver Cómo me lo equipo Porque creo que Está raro lo del lobo Aquí en cuanto a reliquias A ver déjame ver Si lo tengo aquí No me aparece La habilidad del lobo Por alguna razón ¿Cómo te puedes convertir aquí? Buena pregunta Aquí creo que está cambiado Lo de los lobos ¿Verdad? Las transformaciones Tengo las reliquias Activadas Déjenme ver Si está activada Por alguna razón Bueno ahorita voy a ver Cómo activo las reliquias De los personajes Porque no lo tengo Configurado A ningún botón Al parecer Simplemente están Activados En otras locaciones Acá está Del sistema Del sistema Blue Stacks Actualizaron También que se puede jugar Con mando Este juego Antes creo que se podía Pero tenía un montón De fallos Creo que ya lo arreglaron Vamos a comprar Un objeto súper útil Para el juego Que va a ocupar dinero Que ya conseguimos En toda la zona Aquí chicos Nos vamos a ir a compras Vamos a comprarle Al viejito Dos objetos súper necesarios Primero la joya de apertura Que es necesaria Para abrir ciertas zonas Unas puertas de color azul Que han visto En distintas partes del juego Luego voy hasta abajo Porque el viejo choto No sirve para nada Vamos a comprarle Ahora el bonito Mapa del castillo No le compren los pergaminos Los pergaminos mágicos No los compren Porque les enseñan Las magias del juego No los compren Se pueden hacer En el siguiente video Voy a explicar exactamente Lo de las magias Perfectamente desde el principio Ya tenemos más de 50 puntos De MP Y podemos hablarlo perfectamente Voy a comprar el mapa del castillo Que aquí cuesta más caro Dos pesos Que la versión de Playstation Costaba 103 Completamente agotado Aquí está el duplicator También lo podemos comprar Pero pues ahorita Ahorita no joven No hay dinero O sea ni para las putas Alcanza Bueno Que conseguimos Un mapa Si se dan cuenta El mapa ya nos muestra Más espacio Hacia donde podemos ir O sea Locaciones que nos falta investigar Yo les recomiendo Siempre que puedan Investiguen todo el mapa Al 100% Cuando ustedes descubren Todo el mapa al 100% Encuentran cositas Que normalmente nunca se darían cuenta Ahora hablemos Del truco Del lobo El lobo Tiene un truco Que aquí es más difícil De realizar Porque No sé cómo está combinado Combinado a la combinación De Bueno El uso del lobo Podríamos dar Una combinación Entre lobo A ver Que sería Salto Lobo Patada Ahí está Si se dan cuenta Miren Ustedes salten Es que es difícil Con el celular El celular es un coñazo Puedes saltar Puedes saltar Convertirte en lobo Puedes convertirte en lobo Puedes hacer esto Luego saltar Es que es un coñazo Hacerlo aquí Es saltar Quitarse la transformación De lobo Es hacer esto Miren Voy a intentar hacerlo Y pegar una patada Se puede hacer así Y puede ser una habilidad Para llegar a otra zona En el juego Les voy a enseñar Cómo hacerlo desde aquí Para que puedan verlo Voy a usar Uno de los enemigos Estos Uno de los libros Voy a tratar de quitearlo Hasta acá arriba Para eso tienen que traer el libro Es bueno y útil Hacen esto Se convierte en el lobo Si me deja el juego Se quitan la transformación De lobo Pegan una patada Y pueden subir ahí arriba El problema es que Lleva un poco de práctica No es fácil hacerlo Pueden avanzar por aquí Pero yo no se los recomiendo Ahorita Mejor háganlo más adelante Incluso donde está La torre del reloj Bueno el reloj gigante También pueden hacer eso Para llegar a la Al digamos No al centro del castillo Sino llegar al Al coliseo Pero como les digo Yo les recomiendo Que mejor no vayan por ahí Porque no hay una recompensa Que valga la pena Mira es lo que no me gusta De la hitbox de este juego Está medio rara a veces Pero bueno Son cositas Deben intentarlo otra vez Para que lo vean Porque lo campeón Me gustaría verlo Y bien Como les digo Si ustedes usan El reloj a su favor Pueden romper este juego Pero necesito bastantes corazones Y no me están dando mucho Me están dando muy poquitos corazones En este caso Corazones muy pequeños Es lo que tampoco No me gusta Esta habilidad Bueno Aquí hay otro Otro truquito Que les puede servir Cuando ustedes Están Malditos No pueden atacar De ninguna manera Aquí lo que tienen que hacer Y normalmente No creo que aquí no funciona Pero déjenme ver Si funciona Si funciona Pues maravilloso Y les explico Voy a ponerme a una mano Si se dan cuenta Se quitan del objeto Pueden atacar Sin manos Por ejemplo Si te maldicen Si te maldice algún enemigo Automáticamente Quítate el objeto Que tienes equipado Y vas a poder atacar Aunque tengas Una maldición Puesto Eso te puede salvar En un combate Donde un enemigo Te petrifique O te maldice O algo Y que estás en una situación Muy muy desfavorable Donde te pueden reventar La cabeza Mi recomendación Es que te quites eso Mira la maldición Sigues atacando Si no tienes nada equipado Puedes seguir atacando Y te viene de maravilla En un tipo de combate Difícil contra un jefe Me voy a volver a poner El ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Desgraciado ¿Dónde estás? Aquí está El nudo de joyas Me lo voy a volver a poner Por los Por los puros loles Pero Si se dan cuenta Ahora no ataco Mi personaje está Completamente maldito Son secretitos Que puedes descubriendo También puedes usar La habilidad del lobo Para tratar de atacar Porque Como no te dejan moverte En este caso El lobo si puede atacar Por alguna extraña razón Como que el lobo no afecta Como que Tiene pacto con el diablo Dijo No sabes que Vamos a hacer pacto con el diablo Y a ver si jala Y pues funciona perfectamente Bueno Vamos a intentar ir por esa zona Para enseñarles Pero No es muy recomendable Yo les recomiendo Que lleguen a nivel Primero que hagan el Consigan el doble salto El doble salto Todavía viene de maravilla Acabo de conseguir la ropera Una espada Tipo rapier Que es una caca también No me gusta Va para gusto chicos Va para gustillos Mira es que Me pegan unos golpes Pero no me quitan nada Es que es una porquería Lo que quitan Bueno vamos a intentarlo El lobo de nueva cuenta A ver si me sale Aquí atraemos a estos desgraciados Tratamos de subirlo Lo máximo que podamos acá Ahí estaría bien Estaría acá mejor Ahí estaría bien Ahí está Hacemos esto Lo vete No No salto No salto Maldita sea Bueno no pasa nada Se me acabaron los corazones Bueno voy a dejarlo de lado Porque es un coñazo Es un coñazo Y no tengo suficientes corazones Lo que les digo Me jode mucho el reloj Porque es una porquería de objeto A mi parecer Hay gente que dice que el reloj Es el mejor objeto del juego Pero es una porquería Gasta demasiados corazones Y como les digo Muy pocos enemigos Realmente son débiles O sensibles A la habilidad del reloj Así que Ignoren completamente eso Se puede avanzar por allí Pero para conseguir Cierto objeto Tienes que tener Una habilidad Que conseguimos En el coliseo Así que No te sale rentable Todavía ir por ahí Así que vamos a ir a otro lado En este caso Vamos a ir hacia El Bueno Una puerta azul Para conseguir el doble salto Desde aquí Vamos a subir Por esta Este bonito ascensor Sube por el amor de Dios Satán Soy yo Por favor Me paro Y súbeme Y Satán No wexme Por ahí no voy Vamos para acá Y ahora Vamos a usar Ahora sí El teleport Que vimos al principio Para llegar a otra zona Del castillo Vamos a ¿Se acuerdan donde estaba El Slogra y Gavon? Pero en peor ¿Quién es Slogra y Gavon? El El demonio azul Y el pajarraco feo Verde Desnutrido Con hambre Ese wexes Aquí también Pueden intentar llegar Con el lobo Pero A ver si me sale Porque es que A veces no me sale Las cosas Porque pues Todavía tiene práctica Por eso les digo Que nunca se adjudiquen Como el mejor jugador Del mundo Porque a veces No te van a salir Los trucos Y vas a quedar Como un imbécil Por ejemplo Ahorita Bueno Si se puede Realmente creo que Si se puede Porque Debe ser Poder Si es que Muchas de las habilidades Piensas que no se puede Y créeme Que si se puede Créeme Voy a comer Alfajores Ahorita A ver Otra vez El lobo Llega solo Me acabo de dar cuenta Que el lobo Llega solo No ocupa el salto Heide Alucard Porque el salto Heide Alucard No hace que llegue Voy a intentarlo Una última vez Para poder Cerrar el video Tranquilamente Esta guía Es para Pasármela bien También yo O sea Me la estoy pasando De maravilla Vamos a intentar Llegar ahora Pero por el amor De satán No llega Se le acaba la energía O se le acaba la pila Pero en peor Si se puede Inténtalo Debes llegar Si se debe de poder Pero ahorita No tengo ganas De estar así en drop Porque no tiene sentido Es un objeto de mierda Lo que hay allí Pues en peor No me gustó Ojalá te den Bunny's like Por feo Es que me caches En la mar a veces Míralo Míralo Es que Es lo que me jode El lobo Y es lo que no me gusta Es jugar en celular Es lo que les digo A veces el personaje No, no, no Espérate, espérate No, ya me cansé No, no, no John Wex No, no, no Esto es el Diablo Wex No mames Me dio otra vez La laga suiza Creo que aquí El juego Si está arreglada La suerte Bueno, vamos de acá Es que es bendito En serio No puede ser Vamos rápido Órale Por verme feo En la calle Si no te gusta Si no te gusta esta música Uff, papá Tenemos un problema aquí Significa que papi y mami No te querían No, no es cierto Te pueden gustar o no La música Es cada quien Su gusto personal Pero me encanta Es maravillosa Sabes cuando una mujer Fuerte, independiente Saberosa Queremos a su hija Para, bueno Ya para continuar Su estirpe Ya la tenemos O sea, ella puede continuar Cantando y haciendo música Así que estará De una maravilla Por ahí debe andar Pero Michiru Michiru va a estar ahí Siempre dentro de nosotros Nosotros quisiéramos Estar dentro de ella Pero no No lo vamos a hacer Porque no somos unos guarros Somos personas decentes Honestas Y buenas Bueno, vamos de regreso Por acá Y ya casi llegamos Donde está Slow Grey Gavon ¿Tenemos que ir a Donde está Slow Grey Gavon? ¡No! Tenemos que ir A una zona aparte Que no vimos Hace ratito Voy a subir otra vez Subimos, subimos, subimos Llegamos acá Y justamente Se dan cuenta Hay una entrada Del lado izquierdo Pero por este lado Salta No hay barulita de la hacha Porque es una mierda Lo de la... Es que me... ¡Me puedes dejar en paz! ¡Maldito reloj! ¡Es una mierda este reloj! ¡Quítalo! Ahí está Y vamos a entrar A esta puerta ¿Cómo abrimos esta puerta? ¿Se acuerda De lo que le compramos Al viejo? ¿Le compramos esta reliquia Llamada joya de apertura? Esta joyita Nos la vendió el viejito En 500 morlacos Maldito viejo ladrón Pero bueno Y aquí vamos a María Otra vez Ustedes Es su misión Saber que dice Esa vieja chota ¡Mamacita! ¡Dame tu número! Y después... No, no Es que yo no le voy a dar Mi número Porque soy muy guapo Para ella Capilla real Bueno, llegamos a la capilla real Justamente estamos En esta parte del mapa Les muestro Vamos bastante bien Si subimos por toda la capilla real Vamos a llegar a donde está el doble salto Derrotando a un jefe Pero bueno Voy parando aquí el video Si te está gustando esta serie Por favor apoyarla con un like Y a los 50 likes Se desbloquea el siguiente episodio Ya saben Síguenme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Son los indirectos Hago directos todos los días Así que sígueme en Twitch Al igual que en YouTube A las 11 de la mañana Y sin nada más Les he hablado en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Chicos Muchas gracias a todos los miembros Muchas gracias a todos ustedes Por estar suscritos a este canal Y por cierto Cualquier duda Me lo dejas en la caja de comentarios Hasta pronto chicos Papá se despide ¡Suscríbete!